Limpia eso Estúpida criada Recojas eso y vayas Si no fuera porque tengo que amantanear a mi familia me iría de aquí y dejaría de aguantar a este cerdo No sé qué te pasa última vez Pero que sepas que está en la gota que el colma el vaso Esa vajilla llevaba décadas en mi familia Sabías que le tenía mucho cariño Estoy harta de que me trate de esta manera Pase Señor, si no necesita nada más, ¿me puedo ir? Sí, váyase Joder, ¿cómo viví la gente? Joder, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, yo no sé lo que ha pasado Yo me he levantado en su habitación y en su cuerpo La verdad es que he sido yo ¿Y qué tratas de hacer? Pues por el momento, usted habla de mí y yo habla de usted Bueno, hasta que encontremos una solución Pero es que yo no puedo dejar de una estúpida criada ¿Y yo soy un engreído, señor? Yo recuerdo que la vajilla tiene tres décadas, señor Y yo le recuerdo que soy su jefe En realidad, yo soy su jefa Así que le voy a enseñar a hacer las tareas Para que nadie se dé cuenta de este percance ¿Sí? El blanco y el de color así Y esto pues era igual Y esto pues era igual Mierda, le he echado azúcar Adiós ¿Por qué está todo rosa ahora? El teléfono ¡Fierro! 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 Solo está trancado No te preocupes Yo lo arreglo Es el tubo Creo que se ha trancado Ya lo he arreglado ¿Qué haces? Lo que te haga tu jefe No lo pagues conmigo Nos vemos en casa Adiós Está casi No lo pagues Un sueño Diana Quisiera pedirte disculpas por mi comportamiento Te he tratado fatal Sin ti esta casa no funcionaría Jamás he quemado una camisa Ni has confundido el azúcar con la sal Ni te he valorado ni agradecido nada Pero este comportamiento no va a volver a ocurrir Tu trabajo es fundamental en esta casa Y así serás agradecido Y así serás agradecido Gracias por ver el video